Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Huawei ha lanzado recientemente la última incorporación a su serie Nova, el Huawei Nova 10 Yacht Edition. Este teléfono inteligente de gama media incluye algunas características y especificaciones impresionantes, así que profundicemos y echemos un vistazo más de cerca. El Nova 10 Yacht Edition presenta un módulo de cámara en forma de píldora en la parte posterior, que tiene una cámara principal HM2 de 108 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de campo de 2 megapíxeles. Esta configuración de cámara promete ofrecer fotos y vídeos impresionantes. En el frontal tenemos un panel LCD de 6,78 pulgadas con una resolución de 2.388 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 90 hertz. Esta pantalla es perfecta para contenido multimedia como juegos y películas. Además tiene una perforación central para la cámara de 16 megapíxeles para las fotos selfies. Este dispositivo está alimentado por el shock de Qualcomm, el Snapdragon 680 4G, que se basa en el proceso de 6 nanómetros de TCMC e integra la GPU Adreno 610. También se ejecuta con Harmony Always 2.0.1, listo para usar en su caja, que es el sistema propio de Huawei. El teléfono tiene un grosor de 7,94 milímetros y pesa 191 gramos, lo que lo hace liviano y fácil de utilizar. El Nova 10 Yacht Edition viene con una batería incorporada de 4.000 miliamperios que admite carga por cable de 66 watts. Esto quiere decir que podemos obtener cargas completas más rápida y más eficientes. Este dispositivo también tiene un sensor de huella dactilar montado en el lateral y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. El teléfono está disponible en los colores negro y azul. Desafortunadamente, Huawei no ha revelado el precio del nuevo dispositivo inteligente, pero con referencia a la versión de almacenamiento del Huawei Nova 10 SE de 128 GB, que se anunció con un precio de 289 dólares. Creemos que no debe estar lejos de esta cifra. Aquí los dejamos con la info sobre el nuevo Huawei Nova 10 Yacht Edition. ¿Qué te parece este nuevo dispositivo de gama media de Huawei? Háganos saber en los comentarios. A continuación, gracias por ver y nos vemos en un próximo video pronto.